¿Qué haremos mañana cuando por tu ausencia yo me esté muriendo? Cuando mi presencia aún siga sintiendo, cuando recordemos todas nuestras noches. ¿Qué haremos mañana si a las cosas buenas nos acostumbramos? Minuto a minuto los dos nos amamos. Tú has sido mi gloria, yo seré tu historia. ¿Qué haremos mañana? Nos engañaremos en brazos extraños. Besando tras bocas, nunca encontraremos lo que ahora nos damos. ¿Qué haremos mañana? ¿Llevarás a cuestas todos mis recuerdos? Por un beso tuyo me estaré muriendo. Quizá nos nejemos a seguir viviendo. ¿Qué haremos mañana? Nos engañaremos en brazos extraños. Besando tras bocas, nunca encontraremos lo que ahora nos damos. Besando tras bocas, nunca encontraremos lo que ahora nos damos. Pero ¿qué haremos mañana? ¿Llevarás a cuestas todos mis recuerdos? Por un beso tuyo me estaré muriendo. Quizá nos neguemos a seguir viviendo